¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de La Nicoleta. El día de hoy vamos a estar repasando el equipo que pienso jugar por lo menos en la primera era, en la era rara y en la era épica probablemente también. Antes de comenzar a ver las repeticiones quiero recomendarte ir a ver el video que subí ayer, por si no lo viste, si ya lo viste felicitaciones, pero si no lo viste miralo hasta el final porque es lo más importante. Ahora sí, vamos a pasar a ver estas repeticiones, supongo que en la miniatura yo obviamente lo reo un poquito, pero se llega a ver qué composiciones y es una composición de Spikes. El día de ayer estuve probando el stream contra alguno de los viewers y vamos a estar viendo entonces contra qué composiciones funciona mejor y contra qué composiciones no tanto y qué tan fuerte está realmente. En este caso vamos a ver contra una composición de Bubbles muy bien armada, contra Paco estuvimos acá, una composición que se usó muchísimo también en el torneo de la Pre Season 7, así que vamos a estar viendo seguramente muchas de estas composiciones. En era rara probablemente no es donde más fuerte esté porque no hay tantos channels disponibles, hay mucho Black Sage disponible, White Sage y no mucho más y por eso vamos a estar viendo que está bastante fuerte, no está tan fuerte la composición de Bubbles y sí está bastante fuerte la nuestra en comparación a la de. Vamos a ver entonces, mientras estuvieron viendo un poco de la Ripley, justo paso una moto mientras estoy grabando así que les pido disculpas, pero bueno, les quiero mostrar cuáles son las partes porque repetimos partes en los tres axis. Tenemos el Scaly Speeder que lo repetimos en los tres axis, tenemos tres Spikes que también lo repetimos en los tres axis y después tengo en el Front y en el Mid Gila en la cola, yo espero poder conseguir otro Axie que no tenga Gila, sí tenga Freezer pero tenga Tiny Dino y obviamente Gecko y Kotaro que sería lo ideal. El Back lo tengo con Mosquito, el Front con Chomp y el Mid con Kotaro que es lo ideal, pero el Back lo tengo con Mosquito porque Mosquito evolucionado pone Bleed y pone Veneno, lo cual me vendría súper súper bien. Después en la oreja del Mid y del Back tengo Sidebar que si tengo Spike me la consume, pone cuatro caras de Veneno más y pega por abajo el escudo, lo cual está súper súper bien contra composiciones de Sustain por ejemplo y además lo tengo con Black Sage, así que iría súper bien. Un Cotton Tail en el Back y ahora sí pasamos a terminar de ver la repetición, en el Front tengo unos ojos bastante random pero bueno, me sirven para ir a buscarme el Cotton. Y ahora sí, vamos a ver entonces que el rival va a comenzar a ponerse todas las burbujas necesarias como para después jugar el Sponge y tener una buena cantidad de Bubble Bombs. Fíjense entonces que tiene el Sponge disponible, acá no está tardando en jugar, está buscando ese rampeo, priorizar, llegar a las cuatro energías, por eso es que en este caso no va a jugar ese Sponge para ponerse las Bubble Bombs. Y entonces fíjense acá, yo voy a primero jugar ese Sidebar al Mid sacándole la cantidad de Bubbles que tenía para que no las transforme en Bubble Bombs. Entonces, y acá yo decidí jugar otra carta que creo que fue el Kotaro, si no me equivoco, sí, fue Kotaro, no me recordaba si era Kotaro o Tres Spikes. ¿Por qué? Porque podría haber jugado el Scali Spear y después jugar el Sidebar al Mid pegando por abajo el escudo, pero no, también así yo tengo ahora la posibilidad de poder jugar el Cotton Tail. Vamos a ver que yo tengo la posibilidad ahora sí de con el Tres Spikes comenzar a hacer bastante daño, con el Catfish la realidad es que me bloquea a mí esas Spikes, pero yo tampoco voy a jugar mucho Scali Spear porque tampoco tiene él la capacidad de ponerme muchos Blood Spikes, ¿no? De transformarme muchos Spikes en Blood Spikes porque solamente tiene algunas cartas de ataque e incluso esas son una de celebrando. Vamos a ver acá que entonces él tiene la posibilidad, si es que con Bea bien, de ponerme, de ponerse Bubble Bombs y hacerme bastante daño. Fíjense que va a jugar el Catfish, acá, bueno, me bloquea otra Spike del Front, pero ya en el Mid y en el Back no tengo más porque las consumí con el Sidebar y entonces me va a jugar ese Aranda donde bloquea las Bubble Bombs y fue bien jugado por él porque probablemente podría llegar a morir en este turno. Yo ahora sí utilizo ese Scali Spear donde voy a combinarlo con el Freezer y el Tres Spikes, va a hacer bastante daño, fíjense que tiene bastantes cargas de veneno atrás, está bugueado visualmente esto, pero el Mid también tiene bastantes cargas, donde no tiene tantas cargas es en el Front, va a volver a ponerse Bubble Bombs en ese Mid laner, va a hacer bastante daño acá, fíjense que me quedo en 5 puntos de vida en ese Mid, por suerte no se me muere, recuerden que las Blood Spikes hacen daño por abajo del escudo cuando se mueren nuestros Axies, entramos entonces en Blood Moon y acá comienza lo bueno. Yo le voy a desactivar entonces las Bubbles que tenía en el Back, voy a entonces terminar matando ese Mid con Gila y ahora gracias al Daud del Freezer voy a terminar matando ese Back que en realidad sin el Daud le hubiese sacado 66 puntos de vida, pero le termino sacando 72 que era lo que le quedaba. Recuerden también que Ubisoft Reptile es una gran runa porque contra estas compulsiones me voy a ir curando a medida que pasan los turnos, al final del turno yo tengo la posibilidad de ir curándome, si no recuerdo mal es un 5% de mi Max HP, sí un 5%, acá voy a combiar bastante fuerte con ese Sidebar, entonces juego el Gecko para tener más daño con el 3 Spikes, acá voy a hacer muchísimo daño, fíjense 36 por 3 más el Veneno y Espadita que pega más que el Mosquito y termino ganando bastante Close, pero recuerden que es una de las composiciones más fuertes que vamos a ver en el meta, así que bien ahí por la composición. Vamos a pasar a ver entonces una segunda Ripley. En este caso nos vamos a enfrentar a una composición de Little Owls, yo sé que muchos de ustedes quizá querrán ver una composición, una Ripley contra Sandal o contra Nemonas, estuve testeando un poco, la realidad es que estoy mucho más cerca de lo que pensaba, pero las Ripley son bastante cortas y no son tan llamativas como lo pueden llegar a ser acá, pero pensé que iba a tener un winrate mucho más bajo porque esas composiciones obviamente no te bloquean tanto en los Spikes, vamos a acelerar acá, pero realmente estuve cercano al 50-50, bien. Después también jugué contra una composición de AOE con Windhorn y pensando que iba a tener un gran winrate, también estuve cerca del 50, obviamente con partes evolucionadas espero poder subir ese winrate, vamos a ver acá entonces que contra una composición de Little Owls yo debería tenerlas de ganar, al final vamos a ver contra una composición de Venenos tradicional con Grimthor, Smallfield, etc., porque yo tengo las de perder, pero vamos a ver que no es tan así, bien. Vamos a ver entonces acá que él si tiene la posibilidad de ir curándose e ir taunteando a otros Axis puede llegar a ganar, la clave en las composiciones de Little Owls está en los Supports, él acá tiene buenos Supports con doble Bidens, además tiene ese Inos en LAN para poder copiarse tanto el Ant como el Cattail, vamos a ver que acá yo le voy a sacar las plumas, lo cual a él no le viene para nada bien, y además le pego dos hits de tres Spikes a SPs, lo cual a mí sí me viene super bien. El Bulwark que es bastante poco molesto porque yo, recuerden que me voy a ir curando, como les dije en la partida anterior, y él acá se va a ir pasando vida a medida que me va bloqueando esas Spikes, recuerden que las Spikes te pegan cinco daño, y obviamente cuando morís te pegan la cantidad de Blood Spikes que tenés, bien, que tiene el Axis que muere, obviamente. Vamos a seguir activando esas Spikes con los dos Skelly Spear, y además voy a pegar con el tres Spikes del Front, que es el Axis que más Blood Spikes tiene, por lo tanto el Axis que más daño hace. Además, agrego cuatro turnos de out, y fíjense que él acá puede estirar la agonía, pero es muy difícil que pueda ganar, están totalmente agudadas las Spikes, él acá puede llegar a buscar daño con ese Little All, o directamente tratar de sacar la presión en ese Midlaner y directamente atraer el agro, pero fíjense que va a terminar pegando en el front, y yo ya tengo 35 Blood Spikes, lo cual hace 35 puntos de daño a todos los Axis, a todos los Axis, por eso también está bueno combiarlo con por lo menos un Gila, yo en este caso tengo dos, además me puede ir bloqueando las Spikes, transformándolas en Blood Spikes con mis Gecko, lo cual viene super bien, y acá, como ven, él tiene la posibilidad de tauntearse tanto con Cattail como con Ant, pero con el Gila yo tengo la posibilidad de continuar pegándole a ese Mid, lo cual está super super bueno. Me mata el front, se refleja o se hace 35 puntos de daño a todos los Axis, y acá tiene Black Sage, por lo tanto me termina sacando los Spikes que me quedan, y fíjense que me hace bastante bastante daño, yo no tengo para nada la partida ganada acá, pero él al no tauntearse y decidir ir por más daño, ahora sí, con ese Cyber, con Spike que la consumo, me permite pegar por abajo del escudo, juego Mosquito, también puedo matar, y ahora con un Scale Spear o un Kotaro, supongo que, bien, busco al front para poder matarlo, y me quedo en una posición de 2 contra 1, contra ese Backlaner que solamente tiene una carta de daño, y acá ya termino ganando y sentenciando la partida. Una composición entonces que vemos que contra AOE funciona bien, contra Leaf seguramente funciona bien, contra Bubbles tienen la posibilidad de ganar, vamos a ver ahora entonces contra un Veneno que no es mi error bien, que es un Veneno donde tiene Grinthor, donde tiene Smolfrill, un Veneno tradicional, así que vamos a ver cómo le va frente a esa composición, y después hacemos un balance final. Me puse a grabar la repetición contra los Venenos, encima estaban evolucionados, y me di cuenta que hay un turno donde él no juega, entonces no me parece vara como para poder mostrarlo, pero entonces vamos a estar viendo esta Ripley, donde estamos contra una composición de AOE, contra Will llegué a jugar tres veces, gané una, perdí una y empatamos una, por eso les digo que estoy cercano al 50% de un winrate, él tiene evolucionado un Irwin, pero fíjense que él lo tiene con Pure Power, y después dos Axies que tienen runas de daño, así que vamos a ver cuán cerca o cuán lejos estoy, fíjense que yo obviamente me puedo permitir sacarme vida con esos Geckos, porque después me voy a curar, fíjense que me curo 22 en el Back, y después 21 tanto en el Front como en el Mid, él me va a ir proqueando esas Spikes, por lo tanto yo necesito cuanto antes comenzar a droguear esos Skelly Spear, para que él se va haciendo daño a medida que me pega con los Spikes, y después cuando muere un Axie, quizá dejarlo en una posición desventajosa, porque básicamente pierde un Axie en el cual tiene carta, yo voy a decidir ir por ese Mid Lane, al cual le pongo muchas cargas de veneno, fíjense que ya está por debajo de los 300 puntos de vida, el Front que no tiene ninguna carga de veneno, no está Full HP, lo cual eso no me viene para nada bien, entonces yo acá tengo que tratar de diversificar obviamente el daño en los Axies que más daño hace él, que tiene él, o sea el Back y el Mid. En este caso voy a jugar entonces el Skelly Spear, para ir proqueando, que vaya proqueando esos Spikes, y ahora sí, una vez que ya tengo proqueas algunos Blood Spikes, comenzar a pegar con el 3 Spikes, que recuerden que el 3 Spikes hace daño equivalente, se le agrega el daño equivalente a la cantidad de Blood Spikes, si es que no está evolucionado. Él acá tiene un turno bastante fuerte, al jugar Kotaro puede llegar a poder jugar ese Cotton Tail, fíjense que le pega al mismo, por lo tanto no va a proquear ese Cotton Tail, entonces tiene que jugar Kotaro, y ahora sí puede jugar el Cotton Tail, el cual lo juega al Back para poder cleansearse, y con el 3 Fader agrega plumas a todos los Axies. Fíjense que el Front no había pegado casi nada, por lo tanto no tiene mucho daño extra, pero acá yo estoy bastante complicado, tengo que tratar de limpiarme ese Mid, por suerte drabeo ese Freezer, tengo el Gile además para hacer bastante daño, primero voy a jugar el Skelly Spear, tengo la posibilidad de jugar Skelly Spear Kotaro, pero decido ir por ese Gile, así ya termino rematando a ese Midlaner, y ahora tengo un turno bastante complicado, donde él se guardó el Winhorn del Back, lo cual, si él jugaba el Winhorn del Back, podía llegar a yo buscar su Front, en total su Back no iba a tener más cartas de daño, si jugaba el Winhorn del Front, yo tenía que buscar obviamente a su Back, porque era el Axie al cual le quedaba el Winhorn, por lo tanto, el Axie donde él no jugara la coste 2, yo tenía que ir a matar, lo va a jugar entonces el Winhorn, tiene bastantes plumas, pero no le permite matarme a mí, entonces voy a ir a buscar yo la kill de ese Frontlaner, vamos a ver que drabeo, tengo un Mosquito, un Sidebar, un Gila y un Freezer, además ese Confuse que no me viene para nada bien, obviamente voy a jugar el Gila, el cual hago daño al Front, hago daño al Back, pero no me termina permitiendo matar, y además me quedo con vulnerable en todos los Axies, lo cual eso es bastante, bastante malo, no mato al Front, no mato al Back, pero fíjense que si él me mata acá, el MIR pierde ese Winhorn, por lo tanto, tiene que utilizarlo, pero al jugarlo, se me muere, obviamente uno de los Axies, se muere mi Front, a él le queda acá Espada y Cotaro, por lo tanto, no tiene ninguna carta que sea Multihit, o a hoy, yo me quedo con la posibilidad, entonces, en el uno contra uno, de poder terminar de finiquitar con ese pájaro, bien, unas partidas bastante, bastante apretadas, yo acá, bueno, mejor le jugo y termino ganando, pero lo que le quiero mostrar ahora, yo obviamente termino ganando, es un poco contra todas las confusiones que jugué, contra qué va bien, contra qué va mal, vamos a ver que, bueno, yo acá, la realidad es que esto es el ladder, vamos a ver dónde, bueno, acá, hasta por acá, es donde yo jugué con, esto ya es épico, así que vamos a ver hasta raras, fíjense que acá, contra una composición de bubbles, pero que no es de bubbles, bastante agro, termino ganando, acá contra una composición de venenos tradicional, perdí, acá contra una composición de gus, gané, veneno normal, gané, tengo también contra un sustain, el cual empate, otro, veneno bien, que es el que les dije que lo jugó un turno que le gané, una composición semi-mierror que le gané, sandal, el cual le gané, acá contra anemonas perdí por una carta, acá tenemos rage, veneno tradicional, un poco de sustain, elite de lol, fíjense que hemos probado contra muchas, muchas composiciones, bien, tenemos contra bubbles, más OE, más bubbles, AOE, acá tenemos una mezcla, bueno, acá están los games que les conté de antes, también probamos contra course ritual, el cual le ganamos, unos 3 spikes evolucionados, otras anemonas, fíjense que esta composición funciona bastante bien, contra casi todo, obviamente tiene algunas flaquezas, pero la realidad es que es una composición bastante fuerte, no es muy barata el marketplace, pero bueno, se las traigo a ustedes para que la puedan ver, y hagan sus evaluaciones, gente, ya saben que a mí me ayuda muchísimo, que dejen su me gusta y se suscriban, si todavía no lo han hecho, además me encantaría leerlos en los comentarios, por si quieren que les traiga otras composiciones, o incluso que me digan ustedes, qué composiciones piensan, o ya saben que van a jugar en esta era rara, y sin más dilación, nos vemos entonces en un próximo video, chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.